2 a 0 y este golazo de Marco Simoni. El primero para el Milan a los 10 minutos. Vamos a ver la reiteración. Simoni juega para Savicevic, le devuelve Savicevic. Y Simoni convierte el primer tanto. El Milan no jugó a su capitán, Franco Vareci. Pero el equipo que ya trepó al tercer lugar muestra una gran mejoría. Y qué golazo. Es para verlo de nuevo. Tiro libre. Una comba que logra Demetrio Albertini. Y se clava en el ángulo. 2 a 0 para el Milan. A Sampdoria le faltó el holandés, Ruth Gullit. Y se notó el cansancio en sus jugadores que el último jueves debieron jugar por la Copa UEFA. El tercero del Milan. Sobre la hora también Demetrio Albertini. De tiro libre penal. Pasamos a la Roma. Al equipo del argentino, Balbo. La Roma le ganó al Cagliari. 1 a 0 también de visitante. Y el gol fue logrado por Balbo. De penal. A los 18 minutos Balbo tomó carrera. Y el derechazo abajo y a una punta. Decretó el 1 a 0 para la Roma. ¿Y esto no fue gol? No fue gol. Queda la duda, ¿no? Parece que picó adentro. Y era el segundo del argentino, Belbalbo. Que ya está segundo en la tabla de goleadores. Primero sigue Gabriel Batistuta. Que hoy no convirtió. Pero la Fiorentina le ganó 1 a 0 al Padua. Otro golazo. Esta vez de la Juventus. El líder del campeonato que le ganó a la Cremes por 1 a 0. Un golazo de Chilena. Espectacular. Gianluca Viali. Ahora pelado. Y otra goleada. 4 a 0 para el Lazio. Contra el Génova. El primero llegó a los 8 minutos por parte de Bachi. 1 a 0 para el Lazio. Y el segundo. Un argentino. Otro argentino. Habíamos visto antes el gol de Balbo. Y ahora el turno para José Antonio Chamot. A los 18 minutos decretaba el 2 a 0 para la Lazio. Que sigue con la costumbre de golear como local y perder como visitante. Vamos a ver el tercero. Llegó también en el primer tiempo. Ya ganaba 3 a 0 el Lazio en el primer tiempo. El gol de Fusser. Que solo tuvo que empujarla. Juventus sigue puntero en el calcio italiano a 6 puntos del Parma. Que hoy apenas se empató con la Reggiana. 2 a 2. Este es el cuarto gol. El último para el Lazio. 4 a 0. Gol de la Católica.